Muy buenas tardes a todos, ha sido una tarde ya un poco pesada y vamos a tratar de tocar este tema que son prácticamente tres horas en que nos demoremos nada más los 30 minutos. Quienes están familiarizados con la atención de parto, atención de la gestante, se ha familiarizado con este tema que más que la atención del parto, dentro de todo el contexto que ya nos mencionó el doctor Álvaro, es hablar de lo que es la ruta de atención materno-perinatal, materno-infantil, pero solamente me voy a enfocar en lo materno-perinatal. Cada año en el mundo mueren 830 mujeres cada día por causas relacionadas con el embarazo y el parto y ya veíamos y nos hablaba el doctor de que esas muertes o esas diferencias se deben a una inequidad del sistema. Esas inequidades hacen que las pacientes, dependiendo de la región donde viva, tengan mayor probabilidad de morir. Si bien comparativamente en África hay una probabilidad altísima de morir comparado con países que tienen una mayor tasa o mayor nivel y calidad de vida y nivel y calidad de la atención en salud, en el cual la probabilidad de muerte es mucho menor. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, que ya nos había mencionado el doctor previamente, 17 metas o 17 objetivos están, digamos, encaminados a mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y de salud en el mundo y como uno de los objetivos también lograr la paz. Pero no se puede lograr todos estos objetivos y sobre todo las metas planteadas en salud si no se logra disminuir la pobreza, aumentar la calidad de la educación, reducir las desigualdades como ya lo mencionaban anteriormente, combatir y luchar por la igualdad de género y sobre todo en el que nos vamos a enfocar hoy, entonces lograr mejores indicadores en salud y bienestar. La mortalidad materna y la mortalidad infantil son uno de los indicadores planteados por la agenda de la Organización Mundial de la Salud como el que se va a medir para el objetivo número 3 de salud y bienestar. En Colombia la ley estatutaria de salud busca garantizar la salud como un derecho y regularlo a través de unos mecanismos de protección, basado entonces en una política que ya el doctor nos explicó muy bien previamente, con una articulación en diferentes sectores y hacer una gestión intersectorial que logre entonces una integralidad articulando determinantes sociales y favoreciendo la promoción, la prevención, la rehabilitación, la atención integral oportuna y siempre de calidad. Y ya él nos mencionó acerca de las políticas, los modelos y las rutas integrales. Dentro de la ruta integral de atención en salud se necesita una gran gestión intersectorial y dentro de esa gran gestión intersectorial donde se articula todas las políticas, las IPS, las EPS, la comunidad, hay una gran cantidad entonces de actividades con respecto a la gestión integral del riesgo y la promoción de salud, enfocada en unas actividades o en unas intervenciones. La ruta marca intervenciones desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista colectivo, basadas en aquellas todas actividades que se hacen para la comunidad, pero también en unas intervenciones individuales, específicamente enfocadas ya a lo que es directamente la atención de la paciente. Y no olvidar que esta ruta integrada de atención o las rutas en general se van a enmarcar en diferentes entornos, desde lo laboral, desde las escuelas, desde todos los ámbitos institucionales educativos y desde obviamente pues el trabajo. Dieciocho rutas se plantean o se plantearon priorizar, una de ellas entonces la ruta integral para la promoción y el mantenimiento de la salud materno-perinatal, de la cual en agosto del año pasado se establecieron y se publicaron por el ministerio en la resolución 3280 todos los lineamientos que son los cuales entonces vamos a presentar hoy. Dentro de la ruta de atención materno-perinatal se plantean ocho hitos específicos, empezando desde todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva hasta cerrar, como digo yo siempre, un ciclo, pasar por todo el ciclo de la vida reproductiva hasta nuevamente llegar entonces a esa etapa después del puerperio, a la asesoría, a la lactancia y nuevamente la preparación para un nuevo ciclo reproductivo. Dentro de la ruta hay algunas actividades denominadas de detección temprana, específicamente entonces el cuidado preconcepcional, prenatal, atención en salud oral, nutrición y alimentación y otras de protección específica, que es cuando ya tenemos que hacer intervenciones por alguna necesidad clara como tal, la interrupción voluntaria del embarazo, los cursos de preparación para la maternidad y la paternidad, la atención del parto del puerperio del recién nacido y la atención del seguimiento del recién nacido, sin olvidar las atenciones específicas en el caso de las emergencias obstétricas. En la ruta, como lo mencionábamos previamente, entonces hay una cantidad o un grupo de intervenciones colectivas e individuales, esas intervenciones colectivas básicamente van a estar enfocadas en lo que tiene que ver la información en salud, la comunicación para la salud y la articulación de redes sociales, familiares y comunitarias, para poder lograr entonces un cumplimiento efectivo y eficaz de esa ruta. Y para ello se necesitan entonces una gran cantidad de alianzas con redes sociales y comunitarios, alianzas públicas y privadas, la construcción de saberes y sobre todo la educación, el compromiso y la participación de la comunidad. Esta es la ruta que plantea entonces el Ministerio, que como lo vemos realmente es un camino en el cual la mujer gestante y más que la mujer, la familia gestante, va a ir haciendo su recorrido a través del proceso reproductivo hasta llegar, digamos, a una madre con un recién nacido sano. Bueno, empezamos entonces en la atención preconcepcional y vamos siguiendo a través de cada uno de estos pasos en este camino que vemos que hasta el momento de hoy lo vamos a llevar hasta el puerperio. En la atención preconcepcional es una actividad importantísima dentro de todo lo que es la atención obstétrica, siempre se debe indagar a toda mujer sobre su deseo de intención reproductiva a corto y obviamente a largo plazo. La función o el objetivo primordial es la identificación de riesgos y alternativas a la concepción porque busque y pretende alcanzar la gestación en las mejores condiciones posibles. Para ello entonces se debe contar con un médico o una enfermera o en casos especiales según los factores de riesgo asociados a la gestante con la evaluación por especialista. El tiempo normal es 30 minutos al ingreso, un seguimiento de 20 minutos. Se plantea que esta consulta se haga mínimo un año antes de que la pareja planee quedar embarazada. Incluye la evaluación del riesgo preconcepcional, pero se articula dentro de todo esto que tiene que ver con la planeación en familia con la anticoncepción. Por ello entonces es que ahora la anticoncepción hace parte de lo que es la consulta preconcepcional. Comprende entonces una anamnesis completa con un examen físico completo incluyendo la valoración nutricional y todos los riesgos, la evaluación psicosocial, la evaluación del estado mental. No olvidar entonces también la tamización con las enfermedades de transmisión sexual, prevención de otras entidades clínicas, que es como lo que siempre decimos la medicina oportunista. Aprovechar si cumple con la guía pues los requerimientos para la tamización en cáncer de cuello uterino, para mirar si no tiene infecciones urinarias, si tiene algún tipo de riesgo porque vive en zonas endémicas y hacer las tamizaciones específicas y de rigor que se requiera. Siempre suministrar información en salud con respecto a la planeación y la prevención de embarazo no planeado. La información en derechos en salud sexual y reproductiva. La consejería sobre todo los riesgos potenciales que puede traer un embarazo, ya sea por la condición intrínseca de la madre, por sus riesgos o factores ocasionales, o por los riesgos incluso sociales o ambientales que pueda tener. Ajustes de medicaciones previas a la gestación o incluso la recomendación de suspender algún tipo de medicamentos, sustancias psicoactivas que puedan llegar a causar daños sobre la gestación o sobre el producto de la gestación. E intervenciones y remisiones de acuerdo al estado de salud de la madre. Las intervenciones a realizar. La recomendación de ácido fólico como una de las estrategias para prevenir las malformaciones del sistema nervioso central. Recordar siempre la vacunación en ese momento ideal para aquellas pacientes que no tienen anticuerpos contra rubeola, varicela o aquellas vacunas que no se pueden aplicar durante la gestación porque están contraindicadas de hacerlo. Según la historia específica de la paciente, remitirá a otras especialidades clínicas pertinentes según sea el caso y lo requiera. Y tenemos y contamos desde el 2015 con un protocolo de atención preconcepcional que aparte de todas las guías y las recomendaciones generales, también nos da algunas recomendaciones para condiciones específicas que tiene la madre o algunas condiciones de riesgo importantes a tener en cuenta. Con respecto, si seguimos entonces en el camino, siempre informar la interrupción voluntaria del embarazo como uno de los derechos de la madre, siempre y cuando se cumplan con los causales conferidos en la sentencia C-355 del 2006. Informarlos porque si es el caso, pues ella lo debe tener como un derecho. Siempre brindar asesoría y orientación en el caso pues de que cumpla con alguno de los causales y tener y brindar valoración por psicología y trabajo social. E identificar siempre si hay algún tipo de coerción. En el caso de violencia sexual que está amparada por la sentencia, hacer la atención correspondiente según el protocolo específico para las violencias sexuales. El hecho de no contar con todo el talento humano específico, es decir, psicología y trabajo social, no es ni debe constituir una barrera para que la paciente pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Se prefieren entonces los métodos de interrupción con misoprostol químicos y las aspiraciones al vacío para evitar entonces lesiones sobre el útero que puedan llegar a comprometer la función reproductiva a largo plazo. Siempre brindar después de realizar la interrupción voluntaria del embarazo asesoría en anticoncepción, proveer siempre, lo idealmente, un método después del egreso hospitalario, y un método que ojalá, si la paciente no tiene deseos de paridad a corto plazo, que sea entonces de mayor tiempo y mayor duración. Garantizar una cita de control y siempre educar sobre signos de alarma. Esto tiene un objetivo claro y específico y es evitar los abortos, digamos, en situaciones de no sanidad. Vamos a seguir y vamos a abordar estos tres juntos que tienen que ver con el control prenatal y ello está articulado a lo que tiene que ver al curso de preparación para la maternidad y para la paternidad y se articula lo que tiene que ver con la consulta de odontología en nutrición. La valoración por psicología y trabajo social se indica si obviamente tiene algún factor de riesgo identificado específicamente. La vigilancia para el control prenatal o durante el control prenatal busca determinar también esos factores de riesgo, biopsicosociales, ambientales, económicos o ambientales, pues que a veces lo menciono de ese nombre, y enfermedades asociadas al embarazo que puedan poner en riesgo la evolución normal del mismo con un adecuado entonces nacimiento o formación del producto. Establecer siempre un plan integral de cuidado y de atención del parto. El objetivo básico realmente del control prenatal es educar a las familias, educar a la familia gestante, a la comunidad y a la paciente obstétrica para que, digamos, pueda eso ser el camino para una maternidad mucho más saludable. Dentro de la atención del cuidado prenatal, vamos a hacer también entonces tamización de algunas enfermedades de riesgo que pueden llegar a condicionar y aumentar la mortalidad materna, como la infección urinaria, para lo cual se solicita un urocultivo al ingreso, si es anormal se debe registrar y tratar y se hace urocultivo mensual, si es negativo no se repiten más urocultivos. Hemograma al ingreso y a la semana 28 solamente tratamiento para anemia, si la hemoglobina está por debajo de 11, previamente estudio de la causa de esa anemia. Diabetes, hacer glicemia al ingreso y prueba recomendado con una dosis de glucosa de carga de 75 gramos y se realiza entre las 24 y las 28 semanas. Se realiza antes si la paciente tiene algún factor de riesgo específico en el cual se obligue entonces que se realice antes de las 24 semanas. Tamizaje para hepatitis B con el antígeno de superficie. Ojo, si la paciente ya hizo una consulta preconcepcional y ya tenemos cuantificados cuáles son sus anticuerpos, porque estaba dentro de los exámenes la medición de antígeno de anticuerpos, no tenemos que volver a repetir entonces estos exámenes y sabemos que ya tiene inmunidad específica para ello. Detección de las infecciones por VIH, solicitar la prueba previa, asesoría y consejería y consentimiento informado. Se recomienda realizar, esta es una de las novedades que nos trae la ruta, que hacer prueba rápida para VIH en cada trimestre, diferente a lo que nos tenía la guía, la CAI del 2013. En cuanto a rubeola, solicitar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y en mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16. Importancia de la consulta preconcepcional, que vamos a saber si las pacientes antes de embarazarse se van a tener o no este riesgo y si no tienen inmunidad, pues se pueden vacunar antes de embarazarse. Para toxoplasma, siempre evaluar cómo está la inmunidad y tomar las medidas correspondientes al caso según los resultados de las pruebas serológicas. Igual para sífilis y hacer los tratamientos debidamente específicos para tratar de evitar la sífilis congénita. También, si no tuvo consulta preconcepcional previa, hacer entonces la medicina oportunista con tamizaje de cáncer de cuello uterino, gota gruesa para las pacientes que viven en zonas endémicas, ELISA para chagas y la tamización para estreptococo del grupo B, entre la semana 35 y 37, como una de las estrategias importantes para disminuir la sepsis neonatal, ya que el estreptococo es uno de los principales gérmenes de sepsis temprana en el recién nacido. Y que en muchos pacientes puede estar entonces colonizando la vagina como parte de flora normal. En la atención del cuidado prenatal, se recomienda la realización de dos ecografías, muy similar a lo que ya tiene la GAI, una de tamización genética, la cual se debe ofrecer a todas las gestantes, con o sin riesgo, es decir, a todas, tamización universal. Y una ecografía para detección de anomalías estructurales que se realiza entre la semana 18 y la semana 23 más 6. ¿Qué dice los lineamientos? Que si la paciente consulta por encima de la semana 24, pues no se beneficia de ninguna de estas dos ecografías, obviamente porque ha pasado el tiempo, pero sí se le manda una ecografía normal, obstétrica. Y se recomienda una tercera ecografía siempre y cuando haya una indicación clínica, que tiene que ver con respecto a la función o en función del crecimiento fetal y del aumento de la altura uterina. En resumen, entonces, durante el cuidado prenatal, vamos a hacer valoración del riesgo materno para realizar las remisiones y evaluaciones pertinentes por especialidades ayudantes. Siempre hacer la vacunación específicamente para tétanos e influenza, tener en cuenta si la vacuna para tétanos es a celular o no y ello nos cambia el tiempo de aplicación. La prescripción de micronutrientes, ácido fólico, perdón, sulfato ferroso para todas las pacientes que tienen hemoglobina por debajo de 14, ácido fólico que se mantiene durante el primer trimestre y que se supone debería de venir tomando desde la consulta preconcepcional y calcio con dosis superiores a mil miligramos para todas las gestantes como una estrategia para la prevención de preeclampsia. Siempre brindar educación, información en salud, la evaluación nutricional, no necesitamos de un nutricionista, todos los médicos desde el primer nivel, desde aquello que el doctor nos decía, atención primaria es darle todas, entonces todo lo mínimo que debe tener de una atención pero que sea integral y sea completa y salud oral que se debe entonces tener la valoración específica por el especialista en odontología. Y para todas las familias, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Durante el seguimiento, se recomienda una evaluación por especialista a la semana 34, si en alguna situación no se puede realizar esta evaluación entre la semana 34 y 36, menciona los lineamientos que se puede seguir entonces o si ya se hizo según las recomendaciones de la CAI, que la recomienda la semana 28. Seguimiento del plan integral de cuidado para la salud, es decir, este obstetra va a tener un plan de seguimiento y un plan el cual debe entonces acogerse por el médico general. Detección de restricción del crecimiento intruterino basado en la clínica, en el seguimiento y en la progresión de la altura uterina, prevención y detección de las complicaciones hipertensivas, ya les mencioné una estrategia en la utilización del calcio, la segunda estrategia en la vigilancia y la educación en signos de alarma y la intervención oportuna, adecuada del riesgo detectado. Muchas de las situaciones no las vamos a poder prevenir así esté en una vigilancia estrecha, pero lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo e iniciar y tomar las conductas correspondientes. Con respecto a la atención del parto o el perperio, siguiendo en la ruta, para la atención del parto, entonces siempre al ingreso hacer un examen físico y una anamnesis completa de la paciente y aquí nos vamos a basar en el alineamiento, la resolución recomienda basarse en las definiciones para trabajo de parto del consenso del Colegio Americano del 2014. ¿Qué nos trae ese consenso de nuevo, que ya no es tan nuevo? Y es la diferencia entre la fase activa y la fase latente. La fase latente va hasta 6 centímetros de dilatación y la fase activa empieza en 6 centímetros de dilatación. La diferencia entre cada una de estas fases es el cuidado que vamos a tener durante la vigilancia del trabajo de parto. Se hospitalizan las pacientes según la resolución en 4 de dilatación, pero se empieza vigilancia de fase activa a partir de 6 de dilatación. La vigilancia se recomienda realizar medición de la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos durante la fase activa y cada 5 a 15 minutos durante el segundo estadio del trabajo de parto, durante el expulsivo. Esto tiene mucha importancia y voy a recalcarlo acá, porque la principal causa de las demandas en obstetricia no están recayendo sobre los obstetras, sino sobre los médicos generales y tienen que ver con respecto a la vigilancia del trabajo de parto. Porque la OMS desde 1996 hace estas recomendaciones y muchos se podrán decir pocas veces se vigila la paciente cada 30 minutos o cada 5 minutos durante un expulsivo. Ya en la fase final entonces, una de las estrategias importantes es permitir el acompañamiento por la persona que la paciente decida o elija o por un acompañante ya que ha recibido una capacitación o la presencia pues de las dulas que ya tienen un sustento dentro de la evidencia que disminuye la tasa de distocias, disminuye la necesidad de analgesia epidural, mejora el dolor de las pacientes y facilita entonces el grado de satisfacción como una experiencia positiva del parto. En la atención del alumbramiento siempre recordar de entonces las estrategias para manejo activo del alumbramiento. Recientemente se publicó un estudio el año pasado en el cual solamente se avala para el manejo activo del alumbramiento tracción sostenida del cordón con aplicación de oxitocina. No se hace masaje porque no demostró ser superior a la oxitocina. Lo único que aumenta es el grado de insatisfacción y la incomodidad para la paciente. Entonces, atención activa del alumbramiento con oxitocina y con tracción contra tracción del cordón sin masaje. Y obviamente entonces la vigilancia del cuerpo en el inmediato después de que se hace el alumbramiento y hacer entonces toda la vigilancia. Recomendado por la resolución cada 15 minutos las primeras dos horas luego cada cuatro horas vigilar dentro de ellos la hemorragia los signos vitales el estado de perfusión de la paciente. No olvidar siempre el altamizaje para la depresión postparto. Igual que de pronto no lo mencioné hacer la evaluación del estado y de la salud mental también durante el embarazo. Un dato es que este año nosotros hacemos el análisis de la mortalidad materna y este año ya tenemos solamente en Medellín seis casos de suicidio por suicidio en paciente embarazada. Entonces tenemos que prestarle un poquito más de atención a nuestras gestantes y hacer una evaluación desde el estado mental. Igual el puerperio entonces es un estado en el cual por las acciones fisiológicas de las hormonas hay mayor riesgo de depresión postparto y mayor riesgo entonces también a su vez de suicidio pero determinar este riesgo también desde el momento de la gestación. Actualizar los esquemas de vacunación de la madre durante el control prenatal le recomendamos que se aplicara la primera y la segunda dosis de tétanos e influir en la madre para que termine el esquema. Yo tengo pacientes que si llegan al tercer control prenatal llevan tres primeras y segunda dosis y nunca terminan los esquemas entonces motivarles para que siempre lo terminen para que cada que empiecen un nuevo control no tengan entonces que estarse vacunando y siempre tener esquemas incompletos. Detectar la incompatibilidad de ARH y hacer entonces la aplicación de la inmunoglobulina en el caso que se requiera siempre educar sobre los signos de alarma tanto de la madre como del recién nacido y no olvidar esto es una cosa importantísima dentro de la resolución y es que se debe garantizar un método anticonceptivo antes del alta idealmente un método de larga acción que en este caso sería la aplicación de un implante subdérmico o de un dispositivo intrauterino que ha demostrado incluso tener mejor eficacia y menor riesgo de embarazo que la misma tubectomía. En cuanto a la atención de las emergencias obstétricas no me voy a detener porque esto sería una conferencia específica para cada uno de los temas pero dentro de la ruta se confiere entonces o se ha priorizado la atención de las emergencias obstétricas en estos cuatro escenarios que son los las cuatro principales causas de muerte materna en nuestro medio para los eventos tromboembólicos el trastorno hipertensivo social el embarazo y la hemorragia postparto que van a tener va a haber una conferencia posteriormente y la atención de la gestante con sepsis las principales causas de muerte materna en nuestro país en nuestro departamento y las cuales entonces se ha priorizado para cada una de ellas se necesita entonces unos equipos básicos mínimos de emergencias que la resolución los tiene entonces muy bien consignados y que se supone deben estar disponibles en los primeros niveles de atención como el manejo de la betalol y sulfato de magnesio para las crisis hipertensivas el manejo de líquidos inicio de antibióticos de amplio espectro para la sepsis la disponibilidad de oxitocina líquidos de ácido tranexámico para la hemorragia postparto y la detección y la adecuación con todo lo que tiene que ver con los efectos tromboembólicos y sobre todo la recomendación para la paciente de tromboprofilaxis en el caso que lo requiera y sobre todo de que no se quede sentada en el puerperio esto rapidito lo voy a pasar entonces es casi que todo el camino que hace una pareja que inicialmente está dentro de su prestador primario que es el que le va a dar la atención primaria en salud en el caso de que requiera ser remitida se va a trasladar a lo que es un prestador complementario o ya los niveles de mayor complejidad de atención la familia empieza entonces desde toda la educación de lo comunitario empieza una ruta y esta ruta empieza como lo vimos en la atención preconcepcional cuando se confirma la gestación entonces esta pareja va a iniciar un camino hasta finalmente llegar entonces al puerperio y a la atención del recién nacido muchísimas gracias esperamos pues que el cumplimiento de la atención y de la ruta materno-perinatal puedan garantizar que las pacientes tengan como el parto y como la gestación una experiencia positiva de la atención del recién